Una gran rivalidad sin duda, la que viene a continuación, estamos viendo a estos dos grandes peleadores y Bazooka, preséntanos a la segunda pelea estelar. Señoras y señores, presentamos la segunda pelea de campeonato por el cinturón de la XFL de la categoría semipesado, presentamos con un récord de 12 ganados, 7 perdidos y 0 empatados, 37 años de edad, 1 metro y 73 centímetros de altura, 85 kilos y medio, representando a la disciplina del Karate Box, él es Arturo Contreras, el Toluco. Y del Distrito Federal, con un récord de 12 ganados, 0 perdidos y 0 empatados, con 24 años de edad, 1 metro y 86 centímetros de altura, 89 y medio kilogramos de peso, representando a la disciplina del Galvan Combat, él es Augusto Montaño El Doyle. El referee de esta pelea es Cruz Gerardo Arrechea. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo entonces, gran rivalidad entre estos dos grandes peleadores, el Doyen de tan solo 24 años, con la superioridad en cuanto a alcance y estatura, tiene una marca perfecta, viene de Brasil de ganar, además es uno de los más queridos del XFL, la gente ovacionando, pero el Toluco es muy explosivo, nunca se le puede descontar, tiene dinamita pura en esos puños. Así es, dato curioso que hay que mencionar, que es policía, este, Doyers, ¿no? Y como dicen, ¿quién lo quiere ver allá afuera en la calle, encontrarse con un policía que quisiera de alguna manera someternos? Lo cual tiene mucha, mucha afición por parte de las, pues de las autoridades, y vamos a ver cómo se enfrenta aquí al Toluco, Memo. Todo listo para empezar la pelea, vamos a hablar ahorita un poquito de sus, de sus background, o de sus antecedentes, karate box, contra Galvan Combat System por parte del Doyers, que obviamente lo utilizó en Brasil, tuvo la oportunidad de ganar allá, y pues creo que vamos a ver, pues obviamente todas las peleas, pero por algo la última en la estelar, hay rivalidad, obviamente hay gente que está esperando que sea muy duro el encontronazo, tanto arriba, como el posible abajo, y vamos a ver qué sucede, Memo. ¿A quién le vas, Memo? Tienes que decirme, alguien, decideme ahorita, ¿a quién le tienes que...? ¿Por qué no? Yo, yo admiro a los dos, son grandes peleadores, y lo que sí estoy seguro, es que va a sacar chispas encima de este octágono. No me digas quién, pero dime, ¿por knockout, sumisión, arriba o abajo? Yo creo que no llegamos a las tarjetas, no llegamos a las tarjetas. ¿Por qué me va de la pregunta? No, knockout, yo creo que knockout. Ok, bueno, ya es ganancia. Pues a ver, señores, esperemos que tengan la oportunidad de, como dice Memo, un knockout, si no, obviamente, pues un sometimiento muy válido, pero pues están ajustando los últimos detalles, el referee, hablando de las reglas, obviamente repasándolas, las asistencias médicas, ahí listas, y prácticamente es cuestión de segundos que el bazooka, obviamente, del inicio, junto con el referee, y pues, ¿qué les podemos decir? Seguimos mandando saludos a través del Facebook, a través del Yahoo, perdón, del YouTube, todo lo que implica es a Sonora, Hermosillo, Obregón, en todo lo que es el estado que hay, acá hay más de Jiu-Jitsu, en Morelia, nos visitaron en el torneo, agradecerle a Sky, Nextel, que están haciendo posible, y que creo que esto, si no es más mi apreciación, dime que está a reventar, Memo. Está a reventar, saludos también a Centroamérica, El Salvador, Honduras, Costa Rica, gracias a todos por seguirnos, también en Sudamérica, en Colombia, en Venezuela, en Argentina. La pelea de campeonato, es la última pelea del año, den su mejor esfuerzo, si no hay actividad en el piso, los voy a tener que separar, choquen los guantes en una buena pelea. Las palabras de Gerardo Arrachea, que va a impartir justicia, y todo listo para esta gran final, de la noche de campeón de campeones, dentro del Nextel Extreme Fighters, todo listo, voltea a ver una esquina el profe Gerardo Arrachea, hacia la otra, y aquí vamos, inicia entonces, el primer round, el Dodger, con un golpe con el Jump, pero lo estaba esperando el Toluco, y una muy buena combinación. Así es, esperemos estén viéndonos por alta definición, primera vez en Latinoamérica, qué clase de pelea, qué clase de evento, para lograr eso. Tenemos ahí al Dodger, junto con el Toluco, intercambiando golpes, Dodgers con el... ¿Qué color te gusta que sea el pelo? Digamos que es para que no se pierda. Sí, para poderlo identificar, ¿no? Exactamente, para saber claramente quién es el Dodger, una guardia curiosa por parte del Toluco, aprovechando el puño izquierdo, y también el antebrazo derecho. Así es, obviamente mencionamos lo que son los codos, están permitidos, tenemos la oportunidad de ver lo que es, si vamos a estar arriba o vamos a estar abajo ellos peleando, y pues estamos arriba también de bastantes kilos, los golpes van a pasar, memo, los codos, los golpes, creo que van a ser contundentes. El Dodger muy confiado, ahí combinó con un golpe, remató con la patada, el Toluco no sede, sabe que tiene potencia, que también puede mandar a dormir de un solo golpe al Dodger. El público no cesa de apoyar también en este foro corona del Hipódromo de las Américas sobre el centro del octágono, y simplemente amagó el Dodger. Así es, tienen que empezar a encontrarse, a lo mejor más adelante vamos a ver ahí un clinch, un acercamiento, recordemos el tiempo de los rounds y la cantidad de rounds que son. Pero se ve que va a ser una pelea, y que están peleando tanto arriba y abajo en cuanto a patadas. Yo creo que Dodger está buscando más patadas, tras la experiencia que mencionamos de Brasil, cuáles son peleadores muy fuertes, pero pues el Toluco se ve también muy bien, íntegro, y creo yo que a lo mejor con técnica o un golpe de suerte que nunca pueden faltar, memo. Debe tener mucho cuidado el Dodger, porque está bajando mucho la guardia, y ahí lo puede encontrar el Toluco, sí tiene menos alcance, es más chaparro, pero también es poderoso. Y ahí está conectando un buen gancho sobre la quijada del Dodger, y ya tiene metido uno de los ganchos, vamos a ver si busca la lona, o se mantiene de pie en las rodillas por parte del Dodger, y de nueva cuenta de pie, ahí está el uppercut por parte del Dodger. Así es, bien mencionabas que la estatura, aunque puede ser ventaja para Dodger, bien veíamos en la pelea de Manny Pacquiao contra Margarito la estatura, y no importó memo, creo yo que aquí el Toluco tiene las mismas posibilidades de tener la oportunidad de noquearlo, o buscar y hacer su juego. La diferencia del Dodger sobre varios peleadores es la movilidad, no deja de mover las piernas, de hacer pasos laterales, también de retroceder si es necesario, es muy inteligente, y qué decir del Toluco Arturo Contreras, está buscando el momento, si llega a bajar los puños la guardia a Augusto Montaño, el Dodger lo estaría conectando, ese volado de izquierda que no conectó. Y se anima el Dodger, juega con la gente, que lo apoyen, que busquen, que corren su nombre Dodger, para poder vencer al Toluco, pero está dividida la gente, aquí estamos viendo cómo intercambian los golpes, buena patada de la estatura de Dodger, que fácilmente se la puede poner en la cara, esas patadas me recuerdan a Croco, esas patadas que pega en la cara y que puede utilizarlas para noquearlo, pero pues el Toluco no se deja. ¡Uy, mucha sangre! ¿Ya hay sangre? Mucha sangre en el rostro del Toluco, será el párpado, el pómulo, sí, pero se ve muy dañado, el Toluco, lo conectó el Dodger. Así es, vamos a ver si no, el referee lo ve mal, pero como decíamos en la pelea pasada, si el Toluco siente bien, va a seguir peleando, tiene con qué pelear, y pues esperemos que no para la pelea por ese ojo sangrando, mi amor. Y aunque no se sienta bien, el Toluco va a seguir buscando el knockout, porque tiene un gran orgullo deportivo, y ahí el Dodger intentó buscar la lona, una gran defensa por parte del Toluco, y esos golpes, esos rodillazos de efecto retardado sobre los murlos, que también hacen mucho daño, y se están yendo al piso. Así es, el Dodger está logrando llevar a la lona al Toluco, como bien decías, esas rodillas te adormecen, y pues vamos a ver si las sigue utilizando, se está volteando, busca la espalda, puede revertir la posición, la regresa a Dodger, están luchando realmente con todo, y está buscando la espalda a Dodger. Qué buenas transiciones, y ahora Dodger con una clara ventaja, porque tiene la espalda del Toluco, y lo sabe. Y el cronómetro en Excel nos indica que quedan menos de 15 segundos, vamos a ir a otro round, el cual se espera, pues, obviamente con la intensidad, ahí vemos la reja, vemos toda la serie de transiciones de una lucha, Memo, que con la fuerza que tiene, o la energía, es difícil poder controlar a su oponente. Y va a sonar la chicharra en cualquier momento, ahí está, interviene Gerardo Arrechea, extraordinario, el primer episodio que nos dio Arturo Contreras, el Toluco y Augusto Montaño, el Dodger. Muy bien, vamos a continuar ahorita con lo que es la repetición, creo que una pelea muy pareja, contundente por parte de los dos, el Toluco está sangrando, vamos a ver cómo están entrando los doctores, las asistencias médicas, que por cierto, con la cámara lenta, vean cómo se está cubriendo Dodger, y en cualquier momento busca ese acercamiento para buscar los golpes, todo el tiempo están con la guardia arriba, y sí se nota el ojo sangrando, y el tamaño y la distancia que platicabas, Memo. Sí, el Dodger, a pesar de que cuando se aleja, baja los puños, siempre que ataca al Toluco, los vuelve a levantar, y no deja desprotegido el rostro, la quijada, sabe de la potencia con la que cuenta el Toluco, que aquí a la distancia, buscaba por una y otra vía, conectar la humanidad del Dodger, y aquí es cuando nos fuimos al suelo, al piso, prácticamente se estaba acabando el primer episodio. Pero ahí tenía una guillotina el Toluco, síntoma de que tenemos grappling también, la cámara Red One nos muestra prácticamente cómo se puede hacer, o cómo se pueden someter entre ellos, y siempre decimos nosotros los de Jitsu, cuando a una persona se le va la fuerza, o ya no tiene energía, un buen sometimiento, Memo, puede venir. Y todo listo, entonces para que inicie este segundo episodio, los últimos retoques, al suelo, al piso, a la lona Nextel. Limpiando la sangre, obviamente, entonces pues vamos a ver cómo se presenta el segundo round, creo yo que van parejos, todavía no podemos hablar de decisiones, pero pues lo que sí, van a salir con todas sus ganas, como dices muy bien, el Toluco tiene que salir, obviamente, amor, cuidar un poquito el ojo, porque, pues obviamente, de ahí se puede agarrar también Dodger, para tratar de ganar una pelea, ya que está lastimado el ojo, sí. Y pues la chica, Rinzai, anunciando, mis amigas, Memo, obviamente, no las he mencionado, las dos últimas peleas, no las he mencionado. Ya no me meto en ese tema, porque no nos han mencionado. No, no, pero es que no las hemos mencionado, ok, empezamos, Memo. Bueno, así que inicia este segundo round, ahí está el Toluco contra el Dodger, el título de los semipesados, extraordinario el desplazamiento del Dodger, muy buena condición física, buen bailoteo, tratando de encajonar o de buscar, por lo menos, en algún momento, la posición desfavorable por parte del Toluco, que ahí parecía que se abalanzaba con la cabeza. Está buscando, hoy es el derribe, el single leg, pero una pierna, pero muy buena recuperación por parte del Toluco, buen sprall, buena recuperación, y vemos ahí donde pudiera estar el Dodger buscando un ataque de la espalda, lo que es la tortuga, manejar golpes, y por qué no ver, a lo mejor hasta un sometimiento, un mantaleo, buscar los ganchos, trata él de buscarle lo que es la espalda por enfrente, creo que debe buscar la espalda por la parte de atrás, pero vean cómo lo está tratando de voltear, quiere agarrarle un brazo, por qué no buscarle un ámbar, un apalancamiento de ahí, pero pues, obviamente está defendiendo muy bien el Toluco, la extraordinaria defensa por parte del Toluco, el Dodger busca por uno, por otro lado, pero no hay por dónde, y aquí parecía que le iba a intentar colocar una barra de brazo, y luego vendaba la ráfaga de golpes. Y Corazos también, él los manejó así, sobre el rostro del Toluco, Memo, pero logró ponerse de pie a ahí, ese golpe, ese golpe puso en malas condiciones al Toluco, se podría terminar esto, pero no remató el Dodger, extraordinario, la combinación que logró conectar a Gusto Montaño, el Toluco está en malas condiciones, ahora necesita segundos para recuperarse, y por eso, lo está mandando a este alambre metálico que rodea el octágono del XFL. Así es, el crúmetron externo, marca todavía para casi tres minutos de pelea, descuidió la guardia del Toluco, y perfectamente entró el golpe de Dodger, se apreció, pero pudo salvarlo la reja, ahí está manejando los golpes de martillo, como le llamamos a la cara, a lo que es por un lado, pero pues tiene que recuperarse el Toluco, voltearse, tratar de ponerse de pie, está cansado, obviamente quiere castigarlo el Dodger, y puede ser que si se ponen de pie, pues hay un poquito más de acción, Memo. Aparte son golpes inteligentes, buscando en dónde los puede conectar, si en el rostro, o en la parte media, y se va a acabar el combate, ahí lo está marcando el profesor Gerardo Rechea, buenas noches, hasta mañana, gracias por participar, Arturo Contras, el Toluco, no pudo, con el Dodger que se está levantando con el triunfo.